Banda, bienvenidos a la primera edición de Update, un video dedicado para que estén enterados de lo más importante del mundo geek y de la tecnología. Yo soy Benjo Ortega y hoy vamos a platicar de lo que está presentando Samsung todavía en este momento. Se trata del primer Galaxy Unpacked para la serie Galaxy A, para la familia de celulares de la marca que está posicionado en la gama media, gama media alta y están presentando cosas súper, súper interesantes. Dos de los teléfonos que están siendo anunciados están confirmados para México, me refiero por supuesto al Galaxy A52 y al Galaxy A72 y en este video te voy a contar sus características. Así que si estás pensando en cambiar tu teléfono y te vas a ir por uno de gama media, de gama media alta en los próximos meses, quédate en este video porque esta información te súper, súper conviene. Vámonos de volada con las características más interesantes de estos equipos de entrada, les puedo contar que hay una mejora importante en el tema de pantallas. En el caso del A52 contamos con una pantalla de 6.5 pulgadas y en el caso del A72 con una de 6.7 pulgadas. Muy importante, ambos teléfonos cuentan con tecnología Super AMOLED en la pantalla y muy recalcable, también tienen tasa de refresco, frecuencia de actualización de imagen de 90 Hz. Esto ya lo saben quienes están un poquito más enterados, pues te brinda una experiencia mucho más fluida en la navegación y por supuesto una experiencia mucho más agradable en el tema de los juegos. Algo a destacar en estos teléfonos, en estos nuevos desarrollos es que Samsung entrevistó a más de 3.000 usuarios para entender sus necesidades en esta gama de teléfonos, en esta gama de precios y las características que más resaltaron en esas entrevistas es pues una batería de larga duración, una pantalla pues más ancha, una pantalla increíble, cámaras de alta calidad y un precio por supuesto mucho más asequible. Y bueno, la promesa de Samsung con estos nuevos Galaxy A52 y A72 pues es justo eso, mantener estas cuatro características y ofrecerlas a un precio pues muy, muy asequible para los usuarios. ¿Qué hay en términos de diseño? Bueno, tenemos bordes más suaves, un módulo a la cámara que es realmente mínimo, mucho más discreto, mucho más cuidado. Una cosa que me gusta mucho es el nuevo acabado mate, un poco más pues parecido a lo que conocimos con los nuevos Galaxy S21 y habrá cuatro colores disponibles de los cuales está por confirmarse cuáles llegan a México. Es Awesome White, Awesome Black, Awesome Violet y Awesome Blue, así que pues variedad habrá, blanco, negro, violeta y azul para los usuarios. Hay otro teléfono que se está presentando en este momento, es el A52 5G. En el caso de este teléfono lo que vale la pena destacar es que la pantalla tendrá frecuencia de actualización de imagen de hasta 120 Hz, sin embargo este aún no está confirmado para México. Vámonos de volada con una de las características más importantes, el tema de las cámaras. Tienen un sistema cuádruple, ambos teléfonos con una diferencia pequeñita, ambos tienen cámara principal gran angular de 64 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen, bastante bueno para la gama en la que se encuentran. Tenemos una segunda cámara ultra gran angular con sensor de 12 megapíxeles, después en el caso del A52 tenemos una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Y el sistema cuádruple en el A72 lo complementa la misma cámara macro de 5 megapíxeles, pero en lugar de tener el sensor de profundidad tenemos un telefoto con zoom óptico de 3X. Esto es bastante bueno para esta gama, así que te podrá pues permitir hacer acercamientos un tanto más precisos y sin perder calidad con el tema del zoom óptico. Ambos teléfonos cuentan con el Infinity O display, eso quiere decir que en la parte frontal, en la pantalla tienen una pequeñita perforación en la parte del centro, en la parte de arriba para albergar la cámara frontal que es de 32 megapíxeles. Esto por supuesto pues muy pensado en lo que hemos estado viviendo en el último año, más videollamadas ya sea para trabajar, para la escuela, para estudiar, para estar en contacto con amigos y familiares. Entonces esta cámara de 32 megapíxeles pues está muy pensada en ofrecer buena calidad para estas videoconferencias o videollamadas. En la parte de la cámara pues también muy importante decirlo, cuenta con inteligencia artificial que te da optimización de escenas hasta 30 tipos diferentes de escenas, entre las cuales pues encontramos fotografía de paisaje en ciudad, fotografía de mascotas, perros, texto también, fotografía de comida. Y bueno, esto ajusta de forma automática los diferentes ajustes de la cámara para que las fotos siempre salgan pues de forma mucho más espectacular. Otra cosa que me gusta mucho es que se traslada también la función VideoSnap, te permite grabar videos en 4K y tomar fotografías de 8 megapíxeles al mismo tiempo. Eso está bastante bueno. Y bueno, otra cosa importante a destacar es que cuenta con un modo nocturno que tiene la tecnología Tetra Vining. ¿Esto qué quiere decir? Hace una conjunción de 4 píxeles para formar un píxel más grande que entre más luz y de esta forma con el modo nocturno puedas obtener fotografías más detalladas, más nítidas y con más cantidad de luz. Este modo nocturno de hecho utiliza o hace al mismo tiempo de volada 12 fotografías a la vez para combinarlas al final en un resultado que va a ser pues una fotografía con mejor iluminación, con mejor detalle, con mejor nitidez y bueno al final de cuentas lo que buscas en el modo nocturno pues es justo eso ¿no? Que la fotografía salga, que se vea bien y que los detalles puedan estar presentes dentro de la imagen. En el apartado de video cuenta con el modo video profesional, esto te permite hacer todos los ajustes desde temperatura de color, la entrada de luz a la cámara, en donde quieres que esté enfocado el sonido y puedas crear también contenidos y videos de mucha mejor calidad. Y otra cosa también muy interesante es que tiene nuevos modos como My Filter que pues te da filtros personalizados para tus fotografías, también tiene emojis en realidad aumentada y una función que pinta bastante bien, desarrollada en conjunto con Snapchat para su modo que se llama Phone Mode. Esto pues está bueno porque sabe Samsung pues que estos teléfonos están muy dedicados a chavos, muy dedicados a gente que está creando mucho contenido para redes sociales y de esta manera pues también les brinda más herramientas. Otra función que me llamó mucho la atención es Music Share que te permite conectar tu Galaxy A52 o A72 a otro Galaxy de la misma serie y de esta forma si estás en una reunión y alguien está poniendo música en una bocina Bluetooth, pues no tenga que desconectar ese teléfono de la bocina y después que pase un tiempo sin música en lo que tú te conectas, simplemente te conectas de forma muy sencilla a ese otro Galaxy y puedes tú ya manipular la música sin la necesidad de conectarte directamente a la bocina Bluetooth. Ahora, esto suena muy bonito, suena muy impresionante, se ve muy bien en papel, pero ¿qué es lo que potencia, qué es lo que les da power a estos teléfonos? Bueno, en su interior encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que se complementa con 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, pero mucho ojo porque tiene bandeja para tarjetas microSD que pueden ser de hasta 1 TB. Por eso, pues creo que a nivel almacenamiento, para fotografías, para videos, para lo que necesites, pues prácticamente no vas a tener ningún problema. Ahora, en la parte de la batería, A52 tendrá una de 4,500 mAh y A72 una de 5,000 mAh. Acá lo que está muy interesante es que Samsung pues dedicó el desarrollo, se dedicó a desarrollar una optimización de la batería a través de inteligencia artificial. Es un ahorro de batería adaptativo que cuando ya la batería está a punto de dar su último aliento, te asegura que tendrás por lo menos unos 30 minutos más en la duración de la batería. Y muy importante decirlo también, ambos teléfonos vienen con carga rápida de 25 watts y en esta ocasión, bien Samsung, muchas gracias sobre todo por el enfoque que tienen estos productos. El cargador, el cuadrito que se conecta a la pared, vendrá incluido en la caja junto con el cable para poderlo conectar al teléfono. Otra característica que creo que es bastante valorada por los usuarios es que ambos teléfonos mantienen el jack de 3.5 milímetros para conectar audífonos a través de un cable. Y en el apartado de audio, una cosa muy interesante es que este teléfono tiene audio estéreo, bocinas duales que te permiten tener una mejor experiencia a la hora de escuchar contenido. Pero además tienen más potencia que la generación anterior. Así que si compartes contenido o estás viendo alguna serie o algún video con alguien en el exterior, en el jardín o en la calle, pues ahora Samsung se asegura de que el sonido de ese video puede escucharse más fuerte para que todos lo disfruten de igual forma. Otra característica importante en el apartado de audio es que ambos teléfonos cuentan con la certificación Dolby Atmos, tanto para audífonos alámbricos como inalámbricos. Lo cual pues genera una experiencia de sonido mucho más envolventes. La verdad es que están bastante buenos. Escríbanos en los comentarios qué opinan de estos teléfonos. Los precios están por confirmarse. Y bueno, también se espera que lleguen a México, a nuestro país, a partir del mes de abril. Escriban en los comentarios qué opinan de estos teléfonos. Si quieren que los comparemos con algún otro. Si están ustedes ya por cambiar a un teléfono de gama media, a un teléfono de gama alta. Si es que van a tomar en cuenta estos nuevos teléfonos Samsung, que por cierto, y ya se me estaba pasando contárselos, ambos están protegidos por la certificación IP67. Eso quiere decir que pueden sumergirse hasta un metro durante 30 minutos en agua dulce. Y por supuesto que si te agarra la lluvia, si quieres hablar por teléfono y está lloviendo, te quieres aventar una foto por ahí un poco más artística, puedes utilizarlos en esas condiciones sin ningún problema. Yo soy Benjo Ortega. Esto fue la primera edición de Update. Para que estés informado, para que estés enterado. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y por supuesto activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y pues vayan a echarle ojo al resto de contenido que tenemos en este canal. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.